Estudiantes, vamos a continuar con el taller de la confianza en los sistemas democráticos y las instituciones. Ya. Estamos en la cuatro. Mencione los tres principios de la confianza y describa cada uno. Ya mencionaron la confianza interpersonal, la confianza basada en categorías y la experiencia previa. Vamos, quiero que me explique la primera, la confianza interpersonal, por favor. Ayúdame, Kelly. Ya. La confianza interpersonal es de naturaleza distinta a la confianza de las instituciones y suele tener efecto sobre la confianza política en general. Ya, gracias. La confianza basada en categorías. ¿Quién me ayuda? Ayúdame, Fernando. Fernando. Dicen la verdad. Esa no la tengo, Lizzie. Disculpe. ¿O sea que usted aún no tiene hecho el organizador? Sí, pero esa no la tengo. Estos factores eran importantes, estos principios, factores, principios, aspectos, como usted lo quiera llamar. Ayúdame, por favor, Germany. Estudiantes, Germany. Estudiantes, Germany. Desde Germany. A ver, ahorita voy a verlo. Sí, sí, sí. Bueno, algunos tienen falta porque se han salido. Ayúdeme. Karen. Ya le hice. Salen, buscan documentos. Les tocan la confianza basada en categorías. ¿Qué pasa? ¿Qué le piden esa información? Ese organizador ya debe estar hecho. Ya le hice. A ver, eran los factores que intervienen en el formulario de juicios de confianza como las instituciones democráticas dependen de la institución particular por ser evaluada. A pesar de la enseñanza, hay ciertos factores que pueden ayudar a presidir dicha confianza, la confianza interpersonal es la naturaleza distinta a la confianza en las instituciones. La confianza basada en categorías consiste en la extrapolación de los atributos de una parte de la institución al conjunto de esta. Sí, brevemente de lo que trata. Y la experiencia previa son las personas que tienden a confiar en las instituciones que han confirmado sus expectativas en ocasiones anteriores. Esos son los principios. La siguiente, ¿cuáles son los predictores de la confianza, señores? ¿Me ayudan con esa respuesta? Yo, Elisín. Adelante, Daniel. Según el predictor, la confianza en las instituciones democráticas puede ser entendida como un juicio que resume un conjunto de consideraciones sobre la institución. Los factores que intervienen en la formulación de juicios de confianza sobre las instituciones democráticas dependen de la institución particular para ser evaluada, por lo tanto, según el caso, unos factores pueden desempeñar un rol más protagónico. Bueno, ahí está la falta. Sí, dos más. Bueno, ya, en tres ya está. Sí, si usted gusta, puede poner las dos más. Gracias, Daniel. Me parece que ya estamos con Pérez. Sí, sí. Yo se puede dejar ver la uno. La uno es insertar imágenes relacionadas con la legitimidad y los sistemas democráticos. Ya les he dicho. Listo, todos tenemos este taller. A ver, vamos rápidamente a hablar rapidito. Bueno, voy a dejarlo como abierto el tema para tratarlo. La próxima clase vamos a hablar sobre la violencia, la cultura de violencia. Vamos a dejarlo ahí abierto. El siguiente tema, señores, es la cultura de la violencia. Sí. ¿Qué dice al respecto? La expresión cultura de violencia. Esto suele ser tomada para designar aquellas culturas dentro de las cuales la violencia se ha convertido en una respuesta usual. E incluso, en cierto punto, está aceptable ante los problemas y disputas. El análisis de este fenómeno requiere de ciertas precisiones conceptuales. Por este motivo, se revisará el concepto de violencia y se lo diferenciará de un concepto similar, el de agresividad. No son sinónimos violencia ni agresividad. Son términos que tienen una conceptualización muy distinta, diferente. Sí, de pronto vinculadas, puede ser, pero no iguales. Vamos a ver. ¿Qué se entiende por violencia? Aquí hay situaciones en las que alguien se mueve con relación a otros en el extremo de la exigencia de obediencia, sometimiento de una persona en contra de su voluntad. ¿Sí? Cualquiera que sea la forma como esta ocurra. Mire lo que dice que es la violencia. ¿Sí? Es un poder, es un dominio de una persona hacia otra. En la cual está sometida a una obediencia. ¿Sí? Pero contra su voluntad. Eso es una violencia. ¿Ya? Una, y nosotros conocemos las clases de violencia, si se ha escuchado. ¿Sí? Pero en sí una definición de violencia es la que le acabo de manifestar. ¿Ya? Cuando una persona tiene el poder, el dominio, de someter, de dominar a otra persona. ¿Sí? Que haga algunas cosas que no están correctas, pero lo hace contra su voluntad. Le obliga. ¿Sí? De, y esta otra persona de pronto se somete por el miedo. ¿Ya? A no poderse rebelar ante este acto de violencia. Es un ejercicio de poder y autoridad, señores, la violencia. ¿Sí? Que ofende, perjudica, quebranta los derechos de la persona. Ya que ocasiona daño, lesión, incapacidad, incluso puede provocar la muerte. ¿Ya? Obviamente cuando alguien, bueno, esto se da más en las instituciones, aunque en los trabajos también puede darse, ¿no? Cuando les practican el bullying, pues el maltrato físico, verbal, psicológico, ¿sí? A otra persona. Esto puede provocar la muerte porque esta persona ya de tanta opresión, de tanto maltrato, se puede volver una persona muy depresiva. ¿Sí? Entonces puede llevarle a la muerte, ya no soportar estas actitudes de una persona que se cree con poder y autoridad. ¿Sí? Y está quebrantando los derechos de esta otra persona. ¿Ya? Entonces, existe un poder que ejercen estas personas. La violencia es un problema grave, es una de las principales causas de muerte en todo el mundo. También existe violencia intrafamiliar, los homicidios, ¿no? Eso es una violencia que llevan a la muerte, y no solamente en nuestro país, en el mundo mundial, ¿ya? Y es considerada como un asunto de salud psicosocial. Ha alcanzado niveles preocupantes y de gran impacto porque atraviesan fronteras raciales, de edad, religiosas, educativas, socioeconómicas. En estos aspectos también existe la violencia racial, de raza, de identidad. Ya vamos a ver lo que habla este tema de la cultura, de la violencia de cultura. También la edad, lo que practica el William, esto se da en las instituciones educativas, ¿no? Bueno, también en los trabajos, pero a un porcentaje alto como comparado con las instituciones, ¿no? En la religión también, en lo socioeconómico, ¿sí? En lo que se refiere a violencia. Bueno, estudiantes, ahí nos vamos a quedar ya para la próxima clase conversar sobre la definición de agresividad y lo que opinan algunos autores en aquellos años sobre la agresividad, ¿sí? Y vamos a continuar con la tipología y el siguiente subtema, la cultura de violencia. ¿Estamos de acuerdo, estudiantes? ¿Alguna pregunta, algún inquietud? Gracias por estar en mi clase.